hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que lo estés pasando genial gracias a todos por el apoyo los que se suscriben al canal los que dejan su like su emoji y bueno hoy también dejo un formulario de google los primeros 15 minutos desde que es publicado este vídeo ya luego cierro el formulario y voy a escoger 10 ganadores está atento en los shorts hay público los ganadores y en la página también pinceladas gráficas puntocom hoy alguien utilizó mi código y me ha dejado esta pregunta me dice saludos desde el salvador saludos allí hermanazo y un vídeo utilizando algo meta un robot y un titán le me puse estas dos cosas porque es lo meta que tengo en mi cuenta con armas de uno y tengo la tarán que está chida yo creo que la tarán me va a funcionar tengo esta venger que y estas armas realmente nunca las tuve cuando fue un meta sé que hay una versión ultimate y lo voy a ocupar con esto para que tú puedas vacilarse si no sé si voy a ganar no sé si va a perder pero si te soy sincero que con este robot hago daño tanqueando si gastando pilas de energía como loco con este módulo entonces vamos a ver qué resulta con armas t1 puede ser que sean las peores como pueden ser que me sorprendan porque te voy a ser sincero que llevo muchísimo tiempo al menos con esto llevo creo que años sin utilizarla si si te gusta esta clase de contenido dale like suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo y utiliza mi código pinceladas JT en la tienda oficial me puedes mandar saludos también me puedes dejar tus preguntas por allí aunque en este mapa puede ser que tenga chance de cambiar con el titán puede ser no lastimosamente ese titán no tiene tantos anclajes de módulos para aumentar el daño no yo le puse dos solamente pero esas armas fueron meta hace mucho tiempo antes que se inventaban eso de T1, T2, T3, T4 esas armas fueron meta hoy en día pues se inventaron eso y pues valen caca ya por lo que veo porque nuestras armas son de T50 pros déjame decirle puede hacer daño alguno aquí sí uff tengo que tener cuidado porque alguien me marcó ay pero esta es panita de nosotros mira dijo no vale le voy a dar ventaja a estos manes y se suicidó ese sí es un pana bro ese sí es un buen compañero nos quiso ayudar bro esos sí son esos sí son los compañeros que necesitan el equipo mi amigo bueno yo voy para adelante para pelear y hacer daño y ver qué sucede ese y mi equipo también va a hacer ay mira otro bro hay en esta partida demasiados amigos son son los los panitas no vale yo puede ser sabido eso a ver si le puedo dar esto porque a veces el lag no me dejan ni apuntar ok aquí no tengo nada más que hacer aquí viene un seraf ahorita otra vez me paralizo y iba a decir yo no puede ser seguido así no funciona ok uff aquí viene un saltarín vamos a ver el primer salto vamos a ver vamos a echar para atrás para no vienen dos bros si tienen meta bro es que por eso fue que le regalaron los robos al principio porque querían darnos chance porque no estamos a sacar los raptor me toca echar para atrás bros ok viene el otro ok este tiene un esto tiene una vaina movimiento extraña vamos a ver si le puede hacer daño ahí mi equipo me está ayudando y volvió a saltar pero no ha saltado de forma extraña así que a cada instante no voy a esto porque este tengo más chance y hay dos compitas uff no y en la que está pedo sabroso hermano y este sigue saltando no está bien está bien vamos bien bros vamos bien a pesar de que tengo armas caca t1 pues estamos aquí dando batalla no vamos a ver este asalto ahorita lo más probable donde están están está ok hay gasto la munición porque por eso es que disparo o sea porque hay que tener la munición ya llena cuando estos se quede sin escudo mi amigiene de ese lag no mames ya no existe si no estoy haciendo mucho daño te voy a ser sincero mío mira la cantidad de daño que le hago nada y veo que el don está funcionando pero no sé qué módulo tendrá después chequeo qué módulo tiene aquí sí me voy a esperar si me voy a esperar a ver qué sucede viene viene otro hermano igual que yo y viene otro no saltóte a verlo sacó poderes mágicos déjame decir por destruir a alguien creo que no puedo destruir a nadie voy a hacer daño pero el tanqueo que estoy haciendo no o sea el tanqueo que estoy haciendo es brutal este está utilizando el módulo costoso ya vi que ok bueno estuvo bien no he hecho mucho daño pero estuvo bien ahí me toca esconderme porque hay como tres hace no me daño aunque sea véngase como hombres aquí abajo podemos resolver sus conflictos aunque déjame descansar era gastar las pilas que tenía ahí como loco este bien este bien este dijo yo soy el macho bro yo soy el macho que te está buscando no te matamos hay mira otro loco pero estos son estos son los panas loco estos son los panas son los panas panas bros están saltando y así nada y sacaban a la mula bueno yo creo que ya es momento de sacar a la mula mía que le puse unas armas t1 ni me acuerdo el nombre cruciatus una vaina así o eso hubo una vaina harry potter no no me acuerdo voy a hacerle daño a este que posiblemente tenga oportunidad de hacer daño así y voy a ponerme aquí al frente ay no mira el mío tiene poderes ocultos partió este de una vez y éste me queda parte de mí bueno que te puedo decir este es el vídeo del friendly ultimate bros mira la cantidad de pilas que me estoy gastando vamos vamos listo voy a intentar cambiar ojo aviso no apto para seguidores míos de corta distancia voy a a estar en modo gallinator vamos a cambiar el chico modo gallinator activado vamos a ver hay una versión ultimate de estas armas pero no las tengo obviamente no me gané una pero no va a subir porque es muy costoso que no he podido hacerle daño a nadie eso está bien bueno voy a intentar hacerle daño a este porque para qué voy a ayudar al ultimate y a la mula esa yo le digo ultimate porque es el último que ves después todo el mundo se va a la partida bueno yo creo que voy a ganar es porque está el ultimate de mi lado la mula pero estuvo bien creo que estuvo bastante bien el amiguito este de friendly con esas para no no estuvo tan mal bueno ya se acabó esto por él aunque ellos tenían un ultimate y ojo no yo me puse este pero te lo aseguro que no iba a ser mucho mucho en otro gameplay voy a tratar de sacarlo antes bueno ya acabó me gustaban las taranas ahora las metralletas sentía que no hacían nada no ok 4 millones creo que esto fue un 4 millones ojo tanqueando ojo que tanque demasiado si gasté muchas pilas de energía pero era un dúo y el equipo enemigo pues creo que hubo uno que se fue no que se hizo un millón de daño menos de un millón de daño pero estuvo bien o sea ganamos porque hubo un dúo pay to win hay que ser claro pero en cuestión de años quedamos aquí muy parejo no voy a ir con el fenrir ultimate en modo de uno con armas de uno y déjame ver que podemos conseguirnos por allá creo que estos otros duos no tienen raptors no veo ningún raptor aquí de mi lado o sea que no nosotros vamos a hacer los destruidos a ver que por aquí bueno aquí mi equipo se está regalando me parece no hay necesidad de irse para adelante bros hay que aguantar la zona hay que aguantar la zona vamos aguantemos ok aquí yo voy a intentar gastar esto la munición porque son armas lentas y no pegan bien se va a ser sincero si no gasto y activo el el nuclear amplifier que tengo si es que no bueno esto se quedó aquí vamos a ver él está haciendo un poquito de daño pero tú puedes ver no de todas formas una pelota que casi nunca recibe tanto daño entonces ok aquí viene una vaina peligrosisima porque éste si me va a joder este bichito ojo con este bichito voy a enfocarme en este en esta bestia pero ese bichito chiquito si juegue muchísimo porque tienen las armas que te paralizan que te vuelven lento entonces esas si están jodiendo muchísimo ok vamos a ver bueno que sea está recibiendo daño que es lo importante eso ya es vital para uno decir bueno vamos a tener oportunidad de ganar porque los que no reciben daño no mames loco que hay varios no ok y el compito se levantó y le estaba haciendo daño después de una siesta porque se quedó como dormido ok no está tan mal esta vez que veo difícil no lo puedo atacar de cerca porque nos va a matar si no va a joder necesito algo meta para destruir esa esa ese phantom así no puedo pero bueno por el momento estamos jugando esto me gustaría ganar porque es mi cuenta que está muy lejos no me había dado cuenta vamos a ver este y ya se fue es que no tengo armas como para hacerle daño lo suficiente y ya se metió un titán y mi titán lamento mucho decir que no tengo como hacerle frente a este titán con las armas porque precisamente no hago nada no ok muchas patas muchas patas este aguanta este aguanta así gaste pilas de energía aguanto un poquito aunque viene un titán quizás me haga volar necesitamos ver si mi equipo sacó un titán yo yo aguanto esta baliza yo la aguanto unos minutos más unos segundos quizás no la aguanto si alguien sacó un titán el mío no el mío no porque tengo armas que no sirven pues tengo armas que no me sirven para pelear contra esto el tiene escudo físico pero bueno eso se acabó la messi o lo cual pero hay pego mal aunque ya me si le pueda el otro que está allá tengo más oportunidad de darle bueno ahí perdimos ya el bicho a lo cosa que el titán es una pérdida de tiempo te va a ser sincero pero bueno vamos a ver no 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 hacemos nada y allá no voy a hacer nada que puedo hacer yo con este equipo te va a ser sincero no no sé bros y por la baliza sea tratar de llenar la baliza a mi favor a ver si se puede pero lo veo difícil lo veo difícil dos nadie saca titán de esas que no han hecho mucho daño no dame tratar de matar a esto que están aquí porque no tengo como como hacer frente a ese titán yo solito bros déjame ver aquí puede ser que me ponga encima de él ahorita y trate de matarlos pero ahorita no vamos a ver si se ve la baliza y alguien saca un titán bros necesitamos un titán bros aunque ya se fue de la baliza la habilidad bueno aquí caí mal caí malísimo déjame decir con la habilidad esta le hago algo uff no bros lo que me hace es matar se fue porque pensó que tenía algo bros pero seguro que no tengo nada bros lo que tengo es como la muerte segura voy para el fondo voy para el fondo porque cuando hago así y recibo daño convierto el daño en vida bros estos son los que yo puedo medio darle pelea con este titán lo hace sincero el resto lo dudo esos titanes lo dudo porque no tengo como hacerle frente bros me voy mira es que ni el escudo se lo puedo tumbar loco que mala habilidad de armas esta no hay llegó aún a no sé soy yo si llegó una mula pero soy yo bros jaja soy yo con la mula pero con la mula fui tu man ok baja compito hay que pelear porque necesitamos cuidar las balizas y queremos que esto dure cinco minutos más se lo dudo y es que no mato ni al ni al harpy ese o sea es un arma muy débil bros muy débil muy débil te voy a ser sincero uff loco como salgo de aquí ahora ok aquí me mato ojo que aquí me mato voy a cometer el daño en vida a ver si puedo salir de aquí pero lo veo difícil no 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 bros que pasó me mato me mato no no armas que no sirven las peores para mí son las peores que he probado son demasiado malas estas armas o sea te soy sincero creo que es lo peor que puedes hacer y bueno si te sale un enemigo con escudo físico no tienes chance que el segundo estuvo bien me dice cuatro millones fue el que más daños hice y eso que me salió un dúo y bueno de verdad que faltó fue equipo también el equipo también estuvo medio flojo pero estuvo más que todo bien creo que las estarán las otras armas no sirven bros yo creo que estas son las peores armas que tú te puedes ocupar es más debían de ser eliminadas esas t1 porque para qué para que están ahí si son tan malas no dale like al vídeo si te gusta y déjame tu opinión de esta idea del amigo acá que me dijo cosas meta pero con armas t1 no